bueno vamos con otra vamos con caspollos de también de escape este arranca ahí como medio como una especie de valsecito medio mexicanote por momentos es con fa mayor do mayor mete un fa séptima que es lo mismo pero sin el meñique se le puede agregar ahí si les da el dedo en la segunda cuerda un la sostenido este es la la sostenida y se terminó ahí esos son todos los acordes o mayor lo mayor a séptima la sostenido y listo esos son todos los acordes así que bueno a practicar más hace un juego entre el grave y las claves las cuerdas agudas cuantos vampiros de televisión brujas mujeres y videntes estafadores de invención con Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Garroñero, garroñero. Garroñero, garroñero. Yo ahí varí. Pasé de hacer porque me estaba volviendo loco, cantarlo y tocarlo. Pero puede ser ahí el... Si hay alguien que toque el bajo, mejor porque listo, te ahorras un problema. El otro hace el grave y vos haces los bajos nomás. Tan, 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 tan. Bueno, y si no, vas todo rasgueando ahí todo el tiempo. Ahí lo varí otra vez. Ahí lo estoy tocando lento. Bueno, y después la parte instrumental... Ah, los acordes que estaba tocando eran... Bueno, creo que se entendían, pero vuelvo a repetirlos por si acaso. Cuanto... Noticias que curan el sida, tariri, la séptima, la sostenido, la sostenido, fa mayor, do mayor, fa mayor, fa séptima, la sostenido, fa mayor, do mayor, fa mayor. Salvo que en la segunda estrofa, cuando va a cerrar, y si todo sale mal, no vengas a reclamar, no me jodas en negocio, termina con el do mayor. Fa mayor, 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 la sostenido, fa, do, fa. Bueno, bueno, eso es para la parte instrumental de trompetas y para lo que es, según escribí yo también, según estrofa, perdón, ahí cuando cierra, a veces va haciendo ese. Arriba, abajo, arriba, perdón, cuatro, dos, tres, cuatro. Y es, bueno, y la parte del estribillo es la sostenido, fa mayor, do. Entonces, sí. Bueno, y así va acelerando y vuelve. Va jugando, hay que ponerse a escuchar. Este no es difícil. Ah, acá. Acá hay una parte que es un poco más hincha quinocho, diríamos por estos pagos. Que es un poco más molesta. Dice. Ah, acá hay una parte que es un poco más. Que no se merece, ni la fecha maternal. Deberían estar en tratamiento, de una química mental. El talento es de ya inocentes, y ellos de libertad, son estafadores con total impunidad. ¿No? Hace, va, va jugando ahí. Su. La sostenido, fa. Do, fa. Do, fa. Son estafadores, anormales, 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 anormales. Do, do sostenido, do sostenido, do. Bueno, eso. No hay más que eso. Después de escucharlo. Este era sencillito. Suerte.